De vuelta a casa con tantos estrellas Todo me da vueltas mientras pienso en lo perdidos que estamos De vuelta a casa de madrugada Todo lo que digas y la forma en que lo digas me importa Dices otra vez que no hay forma de hacerte comprender Y es que a veces enloqueces y querés Mientras que yo salgo corriendo de ayer Si no vas a venir Avísame pronto que yo quiero bailar Solo quiero bailar Solo quiero olvidar toda esta situación Si no vas a venir Avísame pronto que yo quiero bailar Solo quiero bailar Solo quiero olvidar toda esta situación Mientes tan bien que ya no te creo No hay distancia sin destino y aquí estás en mi camino, me estorbas De vuelta a casa de madrugada Casi todo lo que digas y la forma en que lo digas no importa, hoy sé Repites otra vez que no hay forma de hacerte comprender Y es que a veces se lo pierdes sin querer Mientras que yo salgo volando de allí Si no vas a venir, avísame pronto Que yo quiero bailar, solo quiero bailar Solo quiero olvidar toda esta situación Nadie puede darme cuenta como tú Quiero bailar, quiero bailar, quiero olvidar toda esta situación Si no vas a venir, si no vas a venir Si no vas a venir Quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.